Los niños entre seis meses y tres años de edad reciben la vacuna contra la influenza y aunque la campaña de aplicación ya comenzó, la dosis para ese sector de la población aún no. Así lo confirmó el director de Enfermería del Área de Salud de la Casa Costa Rica de Seguro Social en Pérez Celedón, Sigifredo León. Indicó que se espera que lleguen a mediados de mayo, por lo que se estará informando respectivamente para que los padres de familia lleven a sus hijos a vacunarse. Queremos hacer un llamado a la población y decirles que la vacuna de influenza para los niños menores de tres años, ustedes saben entonces, ya les hemos dicho otras veces que de seis meses a menos de tres años vamos a vacunar a todos los niños con una vacuna especial contra la influenza, pero esa vacuna no nos ha llegado, esa vacuna nos va a llegar más o menos el 18 o el 20 de mayo, de tal manera que en estos días no salgan a vacunar a los niños menores de tres años porque todavía no contamos con esa vacuna. De ahí que hacen el llamado y estar pendientes de cuando llegue el producto. Ya cuando nos llegue esa vacuna, la gente puede traer a sus niños, igual con las medidas de prevención que ya todos sabemos y esperamos que no se nos aglomere mucha gente, sino que de una manera ordenada poder sacar a todos los niños menores de tres años y poderlos vacunar. ¿De cuántas dosis más o menos son para esos niños? A esos niños les aplicamos dos dosis, una cuando llegan a la primera vez y cuatro semanas después, un mes después, les aplicamos la segunda dosis. De las 40.000 dosis destinadas para el cantón, unas 5.600 dosis son para niños entre los seis meses y los tres años de edad.